El síndrome visual informático digital es un conjunto de problemas oculares y visuales relacionados con el uso continuado de cerca con ordenadores y dispositivos digitales. Sigue estos consejos para aumentar tu confort y evitar problemas visuales. Revisa tu visión aunque no uses gafas. Pequeños errores refractivos, acomodativos o de alineamiento se pueden convertir en muy problemáticos. Realiza descansos periódicos, al menos dos pausas cada hora, para eludir la fatiga visual. Apuesta por gafas con tratamientos antirreflejantes y filtros para la luz azul-violeta nociva. Procura usar gafas con lentes progresivas de amplio campo, ocupacionales o lentes digitales que apoyan el trabajo de acomodación. Los usuarios de lentes de contacto deben aumentar de forma consciente la frecuencia del parpadeo para evitar la sequedad e irritación. También es muy recomendable usar lentes de contacto de alta permeabilidad, alta definición y baja deshidratación. Los miopes bajos o moderados deben usar sus gafas en tareas cercanas si existe diferente graduación entre un ojo y otro para mejorar la imagen binocular. Los hipermétropes bajos deben usar sus gafas durante su trabajo con pantallas, aunque el resto del tiempo no las necesiten. La distancia de visualización es básica para minorar el síndrome visual informático. El sistema visual siempre trabaja mejor con los dispositivos lo más alejado posible. Y, por último, presta especial atención a la distancia de uso de niños y adolescentes. Una distancia muy corta puede inducir la aparición o el aumento de miopías y otros trastornos visuales. Recuerda, el uso continuado de móvil, tablet u ordenador puede generar problemas visuales. Visita a tu óptico otometrista y déjate recomendar.